para recopilar todos los datos acerca de ese personaje que yo quiero escribir su biografía. Ya después de que tenga recabada la información, tengo que ordenarla cronológicamente, desde que nació hasta que murió. Y al ordenarla cronológicamente, tengo que tomar en cuenta el uso correcto de los verbos. Es decir, si es la vida de una persona que ya falleció, generalmente los verbos tenemos que escribirlo en tiempo pasado o pretérito. Muy bien, ojalá y ustedes se atrevan a escribir la historia de su propia vida, que ya se convertiría en una autobiografía. Inténtenlo. El siguiente tema, queridos alumnos, se trata de la historieta. Quizás vienen a su mente todas aquellas tiras cómicas o cómics que ustedes han leído en algún periódico, en alguna revista o en sus libros de texto. Vamos a ver lo más importante de la historieta que se observa en la pantalla. ¿Qué es? La historieta es una secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran una historia mediante imágenes y texto, el cual casi siempre va encerrado en unos pequeños elementos que se llaman globos o bocadillos. Veamos las características de una historieta. Generalmente, las historietas abarcan un contenido central. Como en los cuentos, a todo lo largo de historia, se trata nada más un solo tema central. También debe tener un narrador, que es el que nos está indicando la secuencia y despertar el interés de lo que se trata la historieta. Los dibujos, ese elemento tan importante de los dibujos, que son, que porque representan en una historieta los hechos que son apreciados por el autor. Los rasgos, las impresiones, todas las sensaciones dibujadas a través de un rostro, a través de, en la historieta que nos dan la impresión o la sensación de estarlo viviendo. Antes de ser elaborada, una viñeta tiene que estar plasmada en un ensayo de un guión. Muy bien. Conozcamos los elementos. Los elementos de una historieta los pueden observar ustedes claramente. Las flechas aquí nos están indicando los cuadros o viñetas. Por ejemplo, esta pequeña parte de esta historieta tiene cuatro viñetas o cuadros. El texto, que son los diálogos contenidos dentro de los bocadillos o los globos. Los dibujos son muy importantes, dijimos anteriormente, porque forman parte del escenario, parte del escenario de la historieta que yo quiero realizar. Los globos o bocadillos, las onomatopeyas y la cartela. La cartela es la parte de la narración para mantenernos vivos en nuestra historieta. Hay que recalcar, jóvenes, que de las historietas existen varios tipos de bocadillos. Según las sensaciones que quiero despertar en el lector o de aquellas emociones que hay que hacer para atraer al público a leer las historietas. Así como las onomatopeyas. Y la finalidad de estas historietas o de la mayoría de las historietas o cómics es entretener, reflexionar, informar y enseñar. Muy bien, creo que ahora ya les quedó claro lo que son las historietas. Hablamos ahora de la diversidad lingüística y cultural. Este tema se volvió a retomar por la importancia que le debemos de dar a nuestra lengua alrededor del mundo. Digamos, concretizando y enfatizando que la diversidad lingüística y cultural se refiere al número de lenguas o idiomas que pueden coexistir en un país o área determinada alrededor del mundo. Y la gran variabilidad de estas según la región en donde se localice. Por ejemplo, en los pueblos hispanohablantes que se habla una misma lengua, a través del tiempo está ido evolucionando y modificándose a su manera. Generando con ello un cambio en el léxico y en la sintaxis. Así como en la cultura en cada uno de estos pueblos que aunque son semejantes, tienen creencias y costumbres diferentes. En este pequeño cuadro les muestro ejemplos de cómo nuestra diversidad lingüística a través del mundo entero con el idioma español. Palabras que se dicen de diferente manera de acuerdo a la cultura donde nos encontremos. Por último, jóvenes, tocaremos el tema de los documentos administrativos y legales. Que ustedes ya los conocen a través de las creenciales del IFE, de su acta de nacimiento, de su boleta de calificaciones. Y que esos documentos administrativos, podíamos resumir, que dan claridad sobre derechos y obligaciones entre los involucrados que realizan un trámite. Para validarlos se requiere siempre de una firma autógrafa y de una fotografía en algunos. Y se usan en empresas, instituciones, dependencias y usan un vocabulario técnico especializado. También el uso de verbos en tiempo futuro y en modo subjuntivo e imperativo. Aquí hay algunos ejemplos que ya se los mencionaba al principio. Pagarés, recibos y contratos de contraventa, etc. Muy bien, jóvenes estudiantes, les agradezco su amable atención. No sin antes recordarles que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Escuela TV Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Estrategia por COVID-19. Lanzamos la Estrategia Nuevo León. Línea COVID. Especialistas de la salud te atienden 24 horas al teléfono 8181-3000. Video COVID. A través de Zoom, médicos se orientan sobre posibles síntomas. Acompañamiento COVID. Brigadas médicas acuden a colonias detectadas con alto número de contagios. Estrategia Nuevo León. Para cuidar tu salud y la de quienes más amas. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. Que el arte vuelva a cobrar vida en estos hermosos espacios depende de ti. Que nunca me importa que mi vecina esté bien. Que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE Las aplicaciones y los videojuegos le dan un nivel a tu vida. Descubre si tu nivel es... Nivel 5 Un lugar que reúne las maravillas y tesoros que dejaron las culturas y civilizaciones del México antiguo. Mundo Iná Martes y jueves, 5 de la tarde Sábado y domingo, 7 de la tarde Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Hola, soy el profesor Luis Carlos Villarreal Martínez Aquí en el estado de Nuevo León Y hoy vamos a practicar inglés 3 As I was telling you, we are going to practice English 3 Materials we are going to need I only need that you pay attention and practice English Let's start with a very simple exercise Let's remember some basic verbs and complete some sentences I need your help What is that action? That action Yes, you're right Sleep Let's see the second one What is that action? Your father Your mom Making home office Working at the office I told you the answer It's work Number three What is that action? When you are preparing a sandwich Making a hamburger Yes, you're right It's cooked What is happening with the car As you can see in here This man is repairing the car The verb is fixed Action About Forrest Gump Do you remember Forrest Gump? The action is run Let's make And let's answer Let's use those verbs And help me to respond Next sentences What are the answers for this exercise? I at night Number one I sleep I work I cook I fix Or I run That's correct I sleep at night Number two He in the company all day What happened in the company all day? People People work He works in the company all day My brother Very well My brother Cooks Very well Number four My grandfather What is happening with the car? Yes Fix Fixes the car Number five It's kind of obvious The answer You run very fast When you are scared We have to remember The use of verbs And you have to remember The use of the S rule For person number three Remember that when we are talking about he About she We have to include We have to add The S at the verb Like for example Usually the verb is cook Well It's going to be cooks For the class of today The lesson of today We have this situation Bad service Have you received bad service When you are in a restaurant Have you received a negative Or have you experienced a negative moment When you are eating a hamburger When you are ordering some tacos Well Bad service But What happened when we express the problem To the person In the restaurant We mentioned Our complaints This is the special word For the project number one That you are working with your teachers In the school Definition of complaint What is a complaint Well A complaint It's Officially It's a statement On happiness The opposite of happy A statement Expressing this content On happiness About a situation Expectations Not met What is that Well When we have a problem And when we want to describe Our problem To the manager In the restaurant To the chef When the tacos are very cold When we want to express Our problem Our negative situation That is Title A complaint If you say to the manager Hey manager I have a trouble The air conditioning Is not working In this place You are expressing The complaint You are expressing And describing The negative situation To the indicated person To offer you A solution Satisfied Unsatisfied Well If we have a complaint That means That we are Unsatisfied Okay As you can see Her lady The lady Reaction The lady Gestures Continue talking about I want you to think about Where can you receive Bad service I mentioned you I told you The most Simple And the most Useful Place Where we receive Bad service At the restaurant You can receive Bad service When you are At the hospital When you are With the doctor Waiting for the doctor When you are At the airport And when you Want to travel When you are Playing soccer When you are Playing your favorite Video game Sometimes you can Express Or you can receive Bad service For example If you are Playing online With your favorite Video game And then The platform Is not working Well Or the internet Service In your house Is not working Good You express The bad service In this case To the company That offers you The internet service So complaints Complaints Are problems Or troubles That are expressed To the indicated Person Then Solutions Are a very Important part What are the Solutions The solutions Are going to be The actions That the manager The gerund The boss Is going to offer To give A response To you The first You have to define You have to define The trouble You have to define The problem To generate solutions If I am the manager In the restaurant For me It's going to be Very important To understand To comprehend What is the problem Then I will be able I will be able To generate A solution And I will be able To make the people Happy Because they receive A positive moment Or they receive A good service To talk about solutions We have to remember Future actions For future actions It's necessary That you consider The last project That you were making When you were cursing Second grade Where you use The future The simple future Will and want Do you remember Will and want I can hear you Do you remember will Do you remember want You're right Will It's the indicator To express Future actions So If I want to express A future action I have to use Will For example If my solution It's going to be That the restaurant Will pay The check The bill We have to understand And we have to use Will If we want to Express a solution In a negative expression Something negative For future That's going to be Want So Considering this You have to Comprehend And remember The use of will For future To express solutions And the use of want So If we are talking About a trouble If we are talking About a complaint Very important word Complaint If we are talking About a problem We need To offer The solution And for that It's going to be used Will Or want Keep practicing With me Ways to say sorry It's very important If you are working In the restaurant And you are receiving And you are receiving People complaints Just for education You have to be Very formal And you have to Use some of these Expressions To say Sorry Please Accept my Apologize For And then you Continue describing What is What is going To be your solution It's all my fault You are recognizing That probably You have an error That probably You have a mistake Pardon me For this But I will Change the soap Immediately I express That we are sorry And then Immediately I offer The solution I am so sorry For that Excuse me For And then You express What are you Going to offer I apologize Sir For that And I will Bring The new coffee For you That's another one That was rude For me I'm sorry These expressions Are going to be used With this simple exercise Read and match The columns Here we have Some expressions Number one This is the problem This is the complaint Man My soap Is very cold What's gonna be The answer I'm sorry sir I will check The air system You're right I will regret it For you Don't worry I will call The waiter I'm sorry sir I will get it now Oh I apologize sir I will bring A clean one My soap Is very cold You're right The number one It's You're right sir I will reheat it Put extra minutes The soap In the stove Or in the microwave Number two Oh my god This fork Is not clean What Is the corresponding And the right solution Class Excellent I apologize sir I will bring A clean one This is the solution Number three Captain The waiter Hasn't broke the menu Don't worry sir I will call the waiter Number four I asked for my check The check It's what you pay At the end 25 minutes ago I'm sorry sir I will get it For you You express And you make The expression Or apologize And then You give The solution And the solution Very important It's gonna be A future action Number five It's kind of obvious This restaurant Is terrible They don't have Air conditioning Well I'm sorry sir I will check The air system Immediately Let's finish The program Read and complain And choose The right solution Help me Here we have The situation This is a meme Okay Student got a five In mathematics What's the solution I'm sorry mom I will study more Check the number Check the number two Your father Situation Your father arrived At 3 a.m. In a party To the house Your mom is very furious What's the solution It's all my fault I won't go out With my friends Then we have That part of a video game Fortnite Your friend Is killed At the Fortnite Solution Excuse me for that I will practice I will practice more We want to say Thank you It was a pleasure For me to be your teacher Please Be careful And listen Authorities Indication Wash your hands It's very important Goodbye Escuela TV Escuela TV Se transmite Simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Esto es Escuela TV Continuamos Sigue viendo Escuela TV Edificios olvidados Elegimos mirar diferente Y con una inversión De más de 2.234 millones de pesos Construimos y remodelamos Hospitales y clínicas Con albergues dignos Para familiares de pacientes Esta es la mirada diferente Gobierno de Nuevo León Las mentes despiertas y curiosas Necesitan estar informadas 28 Minutos Noticias con mirada de niño Domingo 11.30 de la mañana Y martes 2 de la tarde Los mexicanos Somos como las montañas De nuestro país Nos levantamos Sobre la tierra Cuando parece Que no hay camino Como los ríos Somos una corriente Que nada Ni nadie Puede detener Y como los volcanes Tenemos el corazón De fuego Por eso Cuando el mal tiempo pase Seguiremos de pie Demostrando las veces Que sean necesarias Que nada nos detiene Gobierno de México Canal 28 La televisión de todos Clasificación A Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Facebook Youtube Y Twitter Síguenos Hola Muy buenas tardes Otra vez Bienvenidos sean A una clase De matemáticas De tercer grado Mi nombre es Yamil Ismael Salinas Arzola Me voy a colocar Gel antibacterial Para poder retirarme Mi cubrebocas Y hacerlo De la manera correcta El día de hoy Antes de comenzar Quiero hacer Un enorme reconocimiento A cada uno De los directivos Maestros Personal de intendencia Administrativos Y personal de apoyo Que estas dos semanas Incluyendo la semana De consejo técnico escolar Hemos estado trabajando Para brindar El mejor servicio educativo A cada una De nuestras comunidades Agradecerles también Que cada uno De ellos Ha estado haciendo Un trabajo Perfecto De manera que Hemos estado llegando A cada uno De los hogares En cada una De las instituciones Donde trabajamos Algunos Ya comenzaron Hace dos semanas Otros hace uno Una semana Perdón Otros están comenzando El día de hoy Y algunos otros Van a comenzar En la siguiente Cada uno De los directivos Tiene su organización Para poder llegar A cada uno De los hogares De todas las escuelas En el estado De Nuevo León Vamos a comenzar Con la clase De matemáticas De tercer grado Que si ustedes recuerdan Es reforzamiento Del aprendizaje Del segundo grado Vamos a pasar A la pantalla La semana pasada Estuvimos Viendo Algunos temas Y nos quedamos Con este tema Pendiente Que es el Que conocemos Coloquialmente Como sistemas De ecuaciones El aprendizaje Esperado es Resuelve problemas Mediante la formulación Y solución algebraica De sistemas De dos ecuaciones Lineales Con dos incógnitas En este caso Vamos a enfocarnos En tres métodos El primero de ellos El método suma y resta El segundo El método de sustitución Y el tercero El método de igualación Sin más por el momento Vamos a comenzar Con la primera situación Problemática Dice así Unos amigos Fueron al cine El sábado Con esto de la reactivación De los cines Y de los casinos Y de todo ello Pues ya se dieron La vuelta al cine Compraron cinco boletos De entrada al cine Y cuatro hot dogs Gastando Cuatrocientos cuarenta pesos Antes de continuar Voy a aprovechar Para tener La primera ecuación Que vamos a necesitar Dice cinco boletos Más cuatro hot dogs Gastaron Cuatrocientos cuarenta pesos En la segunda parte Del problema Dice Mi hermano Y mi sobrino Fueron el domingo Al mismo cine Comprando Dos boletos Y tres hot dogs Con doscientos sesenta pesos Con lo cual Tengo la segunda ecuación No tenemos el valor Ni del boleto de entrada Ni del hot dog Pero ahorita Lo vamos a sacar Con este procedimiento Para poder continuar Con este método Necesitamos Hacer una multiplicación En la ecuación de arriba Pero también En la de abajo ¿Cuál es el truco? Si te das cuenta Yo puse un dos Y puse un cinco ¿De dónde los obtuve? Los obtuve De estos primeros términos El cinco Lo puse en la parte inferior Y el dos Lo puse en la parte superior Con la indicación De que ese cinco Va a ser negativo Ahorita te vas a dar cuenta Por qué Al hacer las multiplicaciones Este número dos Está multiplicando A cada uno De los términos Que está dentro De los paréntesis Dos por cinco Me da diez Dos por cuatro Me da ocho Y dos por cuatrocientos cuarenta Me da ochocientos ochenta Es por ello Que vuelvo a hacer Ahora la multiplicación En la parte inferior Pero valorando Que los resultados Todos van a ser negativos ¿Por qué? Porque este menos cinco Va a multiplicar A cada uno de ellos Y todos ellos Son positivos Recuerda las leyes De los signos Que son Signo negativo Por signo positivo Me va a dar Signo negativo En la respuesta Cinco por dos Me vuelve a dar diez Negativo Cinco por tres Quince negativo Y cinco Por doscientos sesenta Me da mil trescientos Negativo ¿Qué va a suceder? ¿O cuál es la intención De este método? Fíjate Este dos por cinco Me dio diez Y este menos cinco Por dos Me dio menos diez Es por ello Que ahora lo que voy a hacer Es desaparecer Los boletos De entrada al cine Y me va a quedar esto Esto me va a permitir Como ya nada más Tengo una sola incógnita Me va a permitir Saber el valor De los hot dogs Para luego usar Otro procedimiento Y luego saber el valor Del boleto De la entrada al cine El quince Tiene mayor valor absoluto Que el ocho ¿Por cuántos le gana El quince al ocho? Por siete unidades El mil trescientos Tiene cuatrocientos veinte Unidades más Que el ochocientos ochenta Es por ello Que ahora me queda esto Que no se te olvide Que tenemos Menos siete h Igual a menos cuatrocientos veinte Que es con lo que vamos a continuar A continuación En el lado izquierdo De esta pantalla Tenemos las ecuaciones originales Las puse ahí Para que no se les olviden Y en esta parte Vamos A representar La continuación De donde nos quedamos Esta h Está acompañada Del menos siete Ese menos siete Está haciendo Una multiplicación ¿Qué voy a hacer? La voy a pasar A dividir Menos cuatrocientos veinte Entre menos siete Me da como resultado Que el hot dog Vale sesenta pesos ¿Por qué ahora Ya no aparecen Signos negativos? Porque volvemos A las leyes De los signos En las cuales Negativo Entre negativo Me da positivo Por lo tanto El hot dog Vale sesenta pesos Continuamos Con el siguiente procedimiento Voy a obtener O a agarrar Cualquiera De estas dos ecuaciones Es la que sea La que sea Me va a dar La respuesta Solamente que Por organización Yo voy a tomar La primera Cinco ve Más cuatro h Igual a cuatrocientos cuarenta Como tú debes de saber Cada que tenemos Dos incógnitas Es complicado saber Los valores De cada una Pero como yo ya tengo El valor de la h ¿Qué va a pasar? Cuatro por sesenta Se va a convertir En un valor numérico Y solamente me va a quedar Como valor literal O de incógnita O de variable La b Cuatro por sesenta Me da doscientos cuarenta Y necesito realizar Un despeje ¿Te acuerdas Cuando te decían Es que hay que despejar x? Bueno También se puede despejar La letra b Doscientos cuarenta Que está positivo Va a pasar a negativo Hacia el lado derecho Del signo de igual Hago la resta Que me da doscientos Y luego ese cinco Si tú recuerdas Acá el siete Estaba multiplicando Es lo mismo Ese cinco Va a pasar Hacia el lado derecho A dividir Por lo tanto El boleto de entrada Me va a valer Cuarenta pesos Hay una parte Muy importante Que muchos de los jóvenes Y de los estudiantes Se la brincan Porque confían mucho En su intelecto ¿Cuál es esa parte? La comprobación Si tú te diste cuenta Ahorita agarramos La primera ecuación Ahora voy a tomar La segunda ¿Para qué? Para hacer este proceso Yo ya sé cuánto vale El boleto de entrada Cuarenta pesos Y el hot dog Sesenta pesos Dos por cuarenta Me va a dar ochenta Tres por sesenta Me va a dar ciento ochenta Teniendo como respuesta Doscientos sesenta unidades Si el número Que está del lado izquierdo De la igualdad Es el mismo Que del lado derecho Significa Que nuestro problema Está correcto Vamos a pasar Al siguiente método Ya vimos el método De suma y resta Ahora vamos a ver El método de sustitución Dice Las edades de un padre Y su hija Suman sesenta años Aquí las tengo El padre Más su hija Me da sesenta Y en la segunda parte Del problema razonado Me dice Si el padre Le gana a su hija Por treinta y cuatro años ¿Qué edad tiene ella? Por lo tanto ¿Qué voy a hacer? El padre Es igual A los años de la hija Más treinta y cuatro años Si te das cuenta Ya no tengo La misma organización Que en la anterior En la cual teníamos La P Debajo de la P La H Debajo de la H Y el dato numérico Debajo del dato numérico Aquí vas a decir Pues es que si están iguales Pero El signo de igual Es el que me está moviendo Todo el problema Es por ello Que voy a hacer Lo siguiente Utilizo la primera ecuación ¿Qué voy a hacer? Como yo ya tengo El valor de P En vez de la P Voy a poner H Más treinta y cuatro ¿Para qué? ¿Con qué intención? Recuerda que En este procedimiento En este tema De sistemas de ecuaciones Lo que necesitamos Es tener una sola letra Una representación De una letra Es por ello Que ahora Desaparezco paréntesis Que aquí no tengo problema Nada más bajé los datos ¿Y qué voy a hacer? H Más H Me va a dar dos H Pero fíjate ¿Qué le pasó al treinta y cuatro? Porque en el mismo proceso Hice dos cosas Sumé las H Y este treinta y cuatro positivo Ahora está negativo ¿Qué voy a hacer? Voy a restar Sesenta menos treinta y cuatro Me va a dar veintiséis Dos H Igual a veintiséis Por lo tanto Voy a hacer una división Como tú ya sabes Que tenemos que hacer H igual a tres La hija tiene trece años Va a estar muy fácil Sacar el siguiente El siguiente dato ¿Por qué razón? Porque yo ya sé Cuántos años tiene la hija ¿Qué voy a hacer nada más? Trece años Más treinta y cuatro Resulta que el padre Tiene cuarenta y siete Y para poder confirmar Estas respuestas Padre más hija Cuarenta y siete Más trece Me va a dar sesenta Recuerda que si el dato De la izquierda Es el mismo que el de la derecha El problema está correcto Para finalizar Con este repaso De los tres métodos Vamos a ver Este último método Que es el método De igualación Está muy rápido Dos amigos Fueron a comprar balones Uno compró cuatro balones Y le sobraron Ciento ochenta pesos El otro compró Seis balones Y le sobraron Veinte pesos ¿Con qué billete Pagó cada uno? Fíjate la pregunta Entonces vamos a plantear La primera ecuación Dice Lo que gastó El joven En cuatro balones Más ciento ochenta pesos Te dio una cantidad Que no la sabemos Pero el otro joven También compró Seis balones Más veinte pesos De feria Y le dio esa misma cantidad ¿Qué voy a hacer? Bueno Puedo usar las Y Pero las voy a quitar ¿Por qué razón? Porque me urge O necesito hacer Las puras letras B ¿Qué voy a hacer? Una igualdad Cuatro B Más ciento ochenta Es igual a Y Pero también Seis B Más veinte Es igual a Y Entonces de esa manera Yo puedo confirmar Que puedo plantear Esta igualdad Al momento de plantear Esta igualdad Necesito definirme Si las letras B Las voy a traer Hacia el lado izquierdo O hacia el lado derecho ¿Qué voy a hacer? Me las voy a llevar Hacia el lado derecho Aquí ya depende De la capacidad De cada quien Este seis B Le voy a restar cuatro B ¿Por qué razón? Porque el cuatro B Estaba positivo Y este ciento ochenta Ya estaba del lado izquierdo De la igualdad Y me voy a traer este veinte Veinte que estaba positivo Me va a pasar a negativo Ciento ochenta menos veinte Me da ciento sesenta Igual a dos B Este dos Recuerda que está multiplicando Aunque yo lo tenga que pasar Para este lado Se hace el mismo procedimiento Cento sesenta entre dos Me da ochenta Por lo tanto Cada balón vale ochenta pesos ¿Cómo vamos a darnos cuenta De con cuánto pagaron? Pues resolviéndolo En la siguiente ecuación Cada balón Vale ochenta pesos Ochenta por cuatro Trecientos veinte Más ciento ochenta Me da un valor De quinientos pesos Confirmo la última Seis por ochenta Cuatrocientos ochenta Más veinte Me vuelve a dar quinientos Entonces significa Que cada uno pagó Con un billete De quinientos pesos En la siguiente semana Vamos a continuar Con un reto Sobre este tema Que estamos viendo Y vamos a ver Otro tema muy importante No vayan a faltar La siguiente semana Porque les voy a pasar Un truco Para poder sacar De una forma más sencilla Las potencias Y las raíces Que tengan muy buenas tardes Y nos vemos El siguiente lunes Escuela TV Se transmite por Vive FM En los municipios de Anáhuac Sabinas Cerralbo Monte Morelos Linares Galeana Y Doctor Arroyo Esto es Escuela TV Continuamos Sigue viendo Escuela TV Una buena historia Tiene mucha música Y diversión Y también El mejor final Colorín colorado Jueves 2 de la tarde Retransmisión Sábado 10.30 de la mañana Póntelo ¡Póntelo! Póntelo 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 ¡Póntelo! Póntelo 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 ¡Póntelo! Te lo vamos a decir Hasta el cansancio Si sales de casa No olvides ponerte Bien el cubrebocas Desde la nariz hasta la barbilla. Quítate las excusas. ¡Póntelo! Gobierno Ciudadano de Nuevo León. Los animales del planeta llegan a este juzgado tan salvaje para que los niños los conozcan y los entiendan. ¡Jujujungla! Miércoles 2.30 de la tarde y domingo 10.30 de la mañana. No importa de qué país seas, lo importante es que eres un niño con alma de aventura. Colores de Latinoamérica Martes, miércoles y jueves, 4.30 de la tarde, domingo 9.30 de la mañana. ¿Sabes cómo cuidar a tu mascota? ¿No? ¡No te preocupes! Hospital Veterinario es tu mejor guía. Sábado y domingo 8.30 de la mañana. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo. Todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Museo Vivo. Museo Vivo. Museo Vivo. Museo Vivo. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Escuela TV. Es un gusto para nosotros poder atenderlos. Muy bien, jóvenes. Estamos en la asignatura de Ciencias 3 Química. Y vamos a iniciar el día de hoy con un breve repaso de algunos aprendizajes esperados que han ustedes podido ver en el Programa Nacional de Aprende en Casa de la asignatura de Física. Sin antes, tenemos que recordar que tenemos que seguir las medidas. Me quito aquí el cubrebocas. ¿Qué están ustedes observando en su pantalla? Maestra. Muy bien. El día de hoy vamos a repasar física para dar una breve introducción a química. Para que vean ustedes cómo los conocimientos que adquirieron en física van a servirles para química. Excelente. Vamos a comenzar este breve repaso de la asignatura de Ciencias 2 Física. Maestra. Muy bien. Ustedes en casa vieron los programas de televisión. El primer programa que vieron fue cómo funciona la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Ahí nosotros vamos a repasar el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Muy bien, maestra. Y que sigue. El programa fue Máquinas y Salud. En este programa lo que vamos a ver son la propiedad de la materia, cómo es utilizada en el campo de la salud. Así es. Es en donde vamos a describir e interpretar los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican en el campo de la salud. También ustedes pudieron observar el programa, cómo conocemos la evolución del universo, donde ustedes identificaron algunos aspectos sobre la evolución del universo. Y que la utilización de los modelos. Muy importante. En el otro programa vimos energías renovables y subbeneficios. Pero ahora vamos a sacar las conclusiones de todos esos programas para luego retomar estos conceptos e ir a la clase de química. El primero. La primera conclusión que tenemos es, las propiedades de la materia dependen de su estructura y tipo de átomos que la forman. Así es. A partir de estas propiedades es que nosotros podemos identificar qué tipo de materiales tenemos, para qué me puede servir ese material en determinada situación, ya sea en nuestra casa o a nivel industrial. Y por lo tanto es muy importante identificar estas propiedades. Cabe decir nada más, maestra, que esta conclusión o estos aprendizajes que hemos nosotros retomado son aquellos que tienen una conexión directa con la asignatura de ciencia estrés química, que es la que ustedes la próxima semana van a comenzar a abordar con sus maestros de asignatura en sus escuelas. La segunda, maestra. Otra conclusión es, estas propiedades son utilizadas para fabricar máquinas, herramientas e instrumentos en el campo de la salud, pero de la alimentación, de los medicamentos, etc. Así es. Hemos tenido grandes avances de la ciencia gracias al conocimiento de esas propiedades, en donde también está involucrada la física. No olvidemos que estamos recordando la asignatura de física, en donde en la salud nos han favorecido la creación de ciertos aparatos tecnológicos que nos ayudan a poder ver dentro de nuestro cuerpo sin la necesidad de abrirlo. La tercera, maestra. Con el uso de energías renovables, nosotros eliminamos gran parte de la contaminación. Así es. Ustedes deben de recordar, jóvenes, de las energías renovables, que son aquellas que no causan ningún problema al medio ambiente y que no se agotan. Tenemos esa fuente ahí presente y no nos van a causar ningún problema a nosotros como humanidad dentro de nuestro planeta Tierra. Otra de las conclusiones que pudimos obtener es que, tanto para física como para química, utilizamos modelos como herramientas para explicar lo que no podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo del sistema solar que se parece mucho al modelo atómico de Bohr. Hay que recordar, jóvenes, que ustedes en la asignatura de física en algún momento tuvieron que abordar los modelos, por ejemplo, en el tema del universo que mencionamos al inicio, para poder representar esa realidad, una realidad que yo no puedo ver. Yo no puedo, no tengo la oportunidad de salir del planeta Tierra, pero a lo mejor a través de un modelo, gracias al conocimiento que ahora tenemos tan vasto, puedo representarlo en mi casa con alguna maqueta, con algún modelo, así como algo tan grande como el universo, pero también algo tan pequeño como lo es un átomo, como ustedes lo pueden apreciar en la fotografía que aparece en la parte inferior derecha. Y por último, y no menos importante, el estudiar la transformación de la materia, que sirve para convertir la basura en energías limpias. Escuchamos, transformación de la materia, y ese es un punto clave para la química. Si ustedes se pudieron dar cuenta, jóvenes, en estos cuadros que tenemos por aquí, tenemos subrayadas algunas palabras que son clave para cuando comencemos a abordar nuestros aprendizajes esperados de la asignatura de química. Propiedades, propiedades de nuevo, estructura, energías renovables, modelos y transformación. Todas estas palabras vamos a comenzar a desmenuzarlas cuando comencemos con la asignatura de química, maestra. Muy bien, y ahora bienvenidos a su curso de Ciencias 3 Química. La química, como ciencia, interactúa con otras ciencias como matemáticas, como física, como biología, pero también en otros campos como el de la medicina, los alimentos, la astroquímica, etc. Así es, maestra. Hay que tomar en cuenta que la transversalidad de la química con otras asignaturas es muy importante para todos los avances de la ciencia que tenemos actualmente. Ustedes pueden investigar desde casa qué avances tenemos a través de la química, pero con la unión de otras ciencias. Cuando comencemos a ver química, se van a dar cuenta que está muy conectada tanto con las matemáticas, la biología y la física, precisamente. En química utilizamos lenguajes especiales. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí pueden leer, felices fiestas. Sin embargo, si nosotros tomamos cada uno de los segmentos, podemos tener información de cada uno de los elementos que aquí están representados, utilizando otra herramienta que se llama tabla periódica. Así es, maestra. Hay que recordar en esa misma transversalidad que nosotros estamos viendo, muchas veces decimos, la química no tiene nada que ver con el español, por ejemplo, o con el lenguaje. Y precisamente en la diapositiva anterior y en esta que vamos a ver ahora, tenemos claramente esa conexión también con la asignatura de español. En la química tenemos que practicar, así como lo hicieron seguramente en física y biología. Por ejemplo, ustedes pueden ver por aquí unos instrumentos de laboratorio, muy característicos de un laboratorio escolar, y también una simbología que tenemos por ahí de situaciones de peligro que se pueden presentar en un laboratorio. Muy bien. Ahora sí, para cerrar este tema, vamos a poner a la química en el centro, porque es la materia invitada el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro cuaderno vamos a poner la palabra química y van a seleccionar de este cubo algunas de las implicaciones que tiene la química. ¿Del cubo número dos, maestra? El material de laboratorio. Vamos a investigar por ahí algunos materiales y podemos dibujar uno o dos ahí en casa para que tengamos esa conexión ya con algún instrumento de laboratorio de química. Del número tres, los códigos de peligro, que tenemos que estar bien, bien identificados con ellos, porque esto, por ejemplo, son universales. Muy bien. También los símbolos químicos. Ustedes se van a comenzar a empapar cuando empezamos a ver la tabla periódica. ¿Qué son los símbolos químicos? ¿Para qué me sirven? ¿De qué manera los puedo utilizar? Vamos a investigar algunos. ¿Cómo se llaman y cuál es su símbolo? ¿Y el último, maestra? El último son la utilización de modelos, que aquí tenemos tres. Muy bien. Eso sería como una pequeña actividad que podemos hacer desde casa, maestra. Pero la química no tiene por qué ser aburrida. Por ejemplo, aquí tenemos un estudiante como ustedes, donde con sus conocimientos empieza él a utilizarlo. Dice, te has quedado obsoleto, capitán Atomó. Prepárate a morir. No me asustan los ridículos champiñones. Y dice, ¿cómo te atreves? No son champiñones, son orbitales. Y decían que estudiar química iba a ser aburrido. Entonces, de esta manera podemos irnos acercando un poco a esta asignatura con la que ustedes van a trabajar en tercer grado de secundaria. Y es importante que todos y cada uno de ustedes tomemos con seriedad los programas que tenemos en Aprenden Casa 2 a nivel nacional. Y también tomemos este reforzamiento de Escuela TV, que se está haciendo por nivel estatal. Maestra. Muy bien. Como decimos, bienvenidos al curso de química. Tus maestros en ciencia seremos tres. A tus órdenes, la maestra Magalía Dira Presa. El profesor Ignacio. Y la profesora Amanda Cervantes Ulloa. Muy bien, jóvenes. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Esperemos vernos próximamente. Y échenle muchas ganas a sus clases en sus escuelas. Y por aquí nos vemos próximamente en su programa, Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV Un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. No sé la travesía llena de obstáculos que el equipo de fútbol Necaxa vivió para salir de la liga de ascenso. Fuerza Necaxa. Triunfos, empates y derrotas. Fuera y dentro de la cancha.